Muy bien, de la televisión croata. Señor Scaloni, ¿qué tiene previsto de cara al partido contra Croacia y qué le parece esta selección? Ya se enfrentaron en 2018 con una derrota difícil, ¿no?, ante Croacia. ¿Esto supone una motivación aún mayor para este partido? Bueno, la traducción espero que haya estado bien. Buenas tardes. Bueno, esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque juegan como lo que son. Un gran grupo, un gran equipo y que nos va a poner las cosas difíciles. Las comparaciones creo que con el anterior Mundial no corresponden. Todos los partidos son diferentes. Pero sí, estoy convencido de que son un gran equipo con grandes jugadores y sobre todo dan la sensación de grupo que eso es lo que realmente interesa. Así que será un partido complicado. Aquí por el centro. Hola, Leonel. Aquí Verónica Brunati para NBC Telemundo. Vimos en el partido con Holanda a un Lionel Messi que nosotros descubrimos en tu selección en el 2019 y otra vez aflora esa personalidad de Leo en momentos tan difíciles para la selección argentina. ¿Qué opinás de este capitán casi maradoniano y cómo recibieron dentro del grupo estas críticas tan fuertes desde la prensa europea hacia el comportamiento de Argentina? Gracias. Bueno, ya que está, aprovecho para un poco zanjar el tema. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto. El fútbol hay momentos que tenés que defender, hay momentos que tenés que atacar, hay momentos que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso. Hay un árbitro para impartir justicia y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo del fútbol con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores sentados en la escalera del túnel de vestuario del Maracaná. Yo no compro esa de que no sabemos ganar. Eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener. Y lo tenemos. Y el partido se jugó como tenía que jugarse. Nada más. Después hay un árbitro para impartir justicia. Y todo queda cuando el árbitro pita al final. Ni más ni menos. Así que ese tema creo que tenemos que zanjarlo de una vez por todas. Y respetamos profundamente tanto a Holanda como ahora a Croacia y a todos los rivales que jugamos. Es una impronta que creo que tenemos nosotros desde el primer día que asumimos. Y creo que hay que desterrar un poquito ese tema de que no sabemos ni ganar ni perder. Porque sinceramente creo que eso está totalmente alejado de la realidad de lo que somos como equipo y como grupo y como representamos a este país. Y de Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Es mérito de él. Él siempre fue igual. Siempre fue un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidia. Así que nada, estamos contentos. Next question over here. First row. Lionel. ...del diario hoy de La Plata, República Argentina. Durante todo este mundial siempre buscaste con un discurso desdramatizar todo lo que se ponía en juego. Sin embargo, están a dos partidos, 180 minutos o seis días de darle la alegría más grande, ya no solo al hincha argentino, sino a un país que hace muchísimos años que viene sufriendo. Quería preguntarte cómo está Argentina, cómo está el grupo. Y principalmente si tenés la esperanza de que Croacia en su ambición de poder pasar a la final te pueda atacar a diferencia de lo que hizo Australia o Polonia que salieron a defenderse y Holanda en algún momento del partido. Gracias. Bueno, la ilusión es la de todos los argentinos, eso es evidente. Y este equipo juega por ellos, para ellos, juega para sus familiares, juega para la gente y estamos eternamente agradecidos del hincha argentino, del que hizo un esfuerzo bárbaro porque todos sabemos lo que cuesta venir acá y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos. Esperamos, como siempre digo, dar el máximo y después el tiempo dirá que pasará en estos partidos. En cuanto a Croacia, creo que tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. Y no es ni defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual y juega realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme y, bueno, complicado. Esperamos un partido muy difícil, como dije antes. Time is up for the photographers now. Thank you very much. Se acabó el tiempo para los periodistas. Muchas gracias. Para toda noticias y despiden y continental, te consulto por los jugadores que tienen algún inconveniente físico. Sabemos del gran esfuerzo que ha hecho DePaul para llegar el viernes y sabemos de la etapa final de Di María en su recuperación. ¿Cómo están los dos de cara al partido mañana? Bueno, el día después del partido hicimos recuperación y ayer casi fue recuperación. No hicimos mucho en cuanto a hablar del campo de juego pensando en Croacia. Hicimos más en reunión y pensando en cómo juegan y cómo queremos jugarle. Hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos. En principio están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí, es verdad que tenemos que valorar la disponibilidad en cuanto a minutos de cada uno y lo veremos hoy. Incluso tenemos tiempo mañana a decidir, pero entiendo que están en condiciones. Leónel, a tu derecha, Germán Carrara para Gualaví.com. Un poco relacionado con lo que contestabas recién, ¿cómo quedó en general el equipo después de lo intenso que fue y lo largo del partido contra Países Bajos? No, bien. O sea, no hay mejor descanso que el triunfo. No hay mejor manera de afrontar el siguiente partido que pasando a semifinales. Más allá de la carga de minutos, creo que estamos bien, estamos enteros. Tenemos dos jugadores sancionados y eso sí que es, bueno, no sé si un problema, pero una cuestión a resolver, pero en general el equipo está bien. Tercera fila. Tercera fila, por favor. Ezequiel Suárez, dinero de compromiso, Argentina. Leónel, hablando, vos sos el técnico, ¿no? Tomá las decisiones. Pero en este partido, más que nunca, por ahí se consulta con los jugadores, se hablan algo de eso, y vos dijiste que Croacia no va a cambiar la forma de jugar. ¿Vos crees que Argentina lo tiene que atacar más que nunca? Bueno, repito, nosotros tenemos una manera de jugar marcada, más allá de que después tengamos que tener en cuenta cómo juega el rival y recaudos en cuanto a lo bien que juega el rival o las cosas que pueden hacer bien. ¿Hablamos con los jugadores? Lógico, como siempre hemos hablado y debatimos y compartimos las sensaciones de que uno pueda tener de cada rival. Pero, bueno, nuestra manera de jugar será la misma. Más allá del sistema de juego, creemos que tenemos que jugar de la misma manera y eso haremos. Y, bueno, un poco será a cada momento del partido decidir bien y esperemos decidir y estar a la altura. Leónel, ¿cómo te va? A tu izquierda, Gustavo Yarrosch para Radio La Red. ¿Qué tal? La consulta es la siguiente. A un día de jugar una semifinal del Mundial, ¿cómo estás gestionando la parte psicológica, la cuestión anímica y emotiva de los jugadores? Porque el deseo de llegar a la final es grande y quiero saber cómo trabajas eso. Gracias. Bueno, de la misma manera que actuamos antes de Holanda y antes de Australia y antes de Polonia, porque la verdad que venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y creo que en cuanto a eso no cambia la sensación de que el partido es trascendental. Después, creo que todo el mundo sabe o al menos dentro de nuestro cuartel. Todo el mundo sabe que es un partido de fútbol que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte te puede dar la espalda como el otro día en los 90 minutos, pero si hacemos las cosas que tenemos que hacer, los caminos serán más fáciles para llegar al objetivo. Bueno, lo manejamos de esa misma naturalidad sabiendo que sí que es muy importante sobre todo para la idea de la gente pero de la misma manera sabemos que es un deporte y que a veces lamentablemente no ganan mejor, así que lo actuamos o actuamos con total naturalidad. Lionel, estamos en vivo para A24, para América. Te quiero preguntar qué significa este mes para vos. Es el más importante de tu vida como entrenador y te acoto un dato. Ayer estuve hablando con Bora Minutinovic y le pregunté por el mejor jugador de la Argentina. y me dijo el cuerpo técnico. Le digo Messi, no, el cuerpo técnico. Quiero saber qué reflexión te merece esta frase de Bora Minutinovic y justamente si este es el mes más importante de tu vida como entrenador. tampoco es que lleve tanto como siempre digo como van a decir he tenido tantas batallas. Pero bueno, el más importante es lo que viene siempre. No podemos pensar en lo que se logró antes o lo que se está por lograr sin haberlo logrado. Entonces, lo más importante es el partido de mañana y no le damos tantas vueltas o por lo menos yo no le doy tantas vueltas a decir que es un mundial, que es trascendental o qué pasa si no ganamos, qué pasa si ganamos. Todo eso te quita energía y me parece que no que no ayuda. Y en cuanto a lo de Bora, bueno, agradecerle porque de un entrenador con tanta experiencia y de trayectoria como él que diga eso me llena de orgullo o no llena de orgullo del cuerpo técnico y nosotros estamos para aportar lo nuestro y que Argentina le vaya bien. Over here, please. Just behind. Yeah, the gentleman on the floor. Yeah. Matías Artori, Mediasport Press, Deportes Argentino Plus. Argentina, en este mundial hemos visto cómo ha tomado la iniciativa en cuanto a los resultados. Comienza marcando goles. Terminó en alguno de ellos como Arabia, Australia contra Países Bajos recibiendo gol. Croacia en los últimos dos partidos comenzó perdiendo y empató. Y quería preguntarte por este tipo de rival que tenemos si... ¿Dónde está el detalle que más te preocupa? ¿Dónde más está haciendo hincapié? El contragolpe, la recuperación, la posición, el cerrar los partidos. ¿Cuál es el detalle donde más quizás se está poniendo el foco? Gracias. Bueno, en principio siempre miramos el partido anterior y... o los partidos anteriores nuestros en donde podemos mejorar y repetir situaciones que hicimos bien y podemos, en base al rival, hacer daño. Con esto no quiero decir que solo pensemos nosotros. Analizamos mucho a Croacia que tiene grandísimos jugadores y sabemos que, bueno, que no solo a nosotros sino a un montón de equipos le puso las cosas difíciles y sabemos por dónde pueden ellos hacernos daño porque eso es evidente que tienen jugadores para eso. No te lo voy a decir ahora lógicamente cuáles son sus puntos fuertes o débiles pero trabajamos mucho sobre dónde nosotros podemos atacar y hacer daño y dónde ellos, bueno, pueden tener alguna en déficit. Eso es lo que siempre hemos hecho y, bueno, a veces puede salir, a veces no, pero se trabaja siempre sobre eso. Lionel, aquí, Hernancisto para Doble Amarilla y Diez por Radio. Un Mundial siempre es especial, bueno, dicho por él mismo, este sería el último de Leo Messi, esperemos todos que no, pero sería el último. Le quiero preguntar si eso le da un condimento especial para vos como entrenador dirigir a Messi en su último Mundial, para ustedes como grupo y qué significaría llegar a lo máximo justamente con toda esta situación y lo que significa Messi para ustedes y para el pueblo argentino. Gracias. Bueno, en principio vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo todavía que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. Y en caso de que vaya bien nos va a ir bien a todos, no solo a él y está todo un país detrás. Pero bueno, queda mucho camino todavía, queda recorrido partidos muy difíciles de mañana y en el cual hay que centrar todas nuestras fuerzas en eso. Las dos últimas preguntas por favor. Buenas tardes Matías Pajoletti para Reden y Will, Canal 7 y Diario 1 de Mendoza. Preguntarte si es algo circunstancial o lo trabaja lo que ha sucedido en las partes finales de los partidos con Australia y con Países Bajos, esto del descuento y el sufrimiento, el empate y el sufrimiento, pero en partidos donde los rivales nunca fueron superiores a la Argentina, fue ese momento para lo que viene. Gracias. Bueno, yo creo que esto nuevo, porque es nuevo, no digo que sea justo o no, es nuevo esto de dar 8, 9, 10 minutos, 11, 12, esto hace o crea un poquito de inseguridad sobre todo para el equipo que va ganando y cuando vos ves que dan 10 minutos cuando pensabas que estaba terminado el partido, eso tanto para el equipo ganador o que va ganando o va perdiendo, bueno, te crea un poquito de incertidumbre, se ha visto en muchos partidos, no solo en el nuestro, Croacia empata también a Brasil en las últimas dos jugadas e incluso Brasil lo puede ganar en la última de la prórroga, entonces, creo que es una situación nueva que está pasando en este Mundial, no digo que sea justa o injusta, es una situación nueva y que seguramente se vaya haciendo más natural en todos los partidos que se juegan a partir de ahora, pero al ser nueva y en un Mundial dar 10, 12 o 11 minutos de descuento crea un poquito de incertidumbre y repito que no solo a nosotros, ha pasado en todos los partidos y bueno, lógicamente hay que trabajar sobre eso, pero bueno, los momentos son los que mandan y bueno, no todos son iguales y depende mucho del equipo que enfrentás y cómo te juega ese equipo y con Holanda fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas adentro del área y no había prácticamente juego y nos crearon situaciones de esa manera, bueno, nos crearon una realmente pero bueno, hay que trabajarlo, sí. Lionel, aquí, ¿cómo te va? Nicolás May de Radio Cadena 3 Argentina, estamos en vivo, dos preguntas, siempre haces eje en un equipo, pero ¿qué significa para vos como entrenador preparar un partido en donde está del otro lado Luka Modric y la otra situación es que como futbolista en los cuartos de final del Mundial de Alemania quedaron afuera en los cuartos, vivís ahora como DT esta instancia de semifinales que si mal no tengo comprendido era el objetivo inicial que tenía el grupo, ¿cómo se vive todo esto? Y lo de Modric, por favor. Bueno, lo de Modric es un placer que esté adentro de una cancha y verlo jugar, es un ejemplo para muchos, no solo por su calidad como jugador sino por su comportamiento, por todo lo que transmite, así que bueno, disfrutarlo como fue el día que enfrentamos a Lewandowski y a otros grandes jugadores, yo creo que el que quiera el fútbol quiere esos jugadores adentro de la cancha. ¿Cuál era la otra? Es que no me acuerdo. El micrófono, por favor. Puse el micrófono, por favor. Los cuartos de final en Alemania se quedaron afuera y ahora como técnico estás en una semifinal y si ese era el grupo o el objetivo principal del grupo meterse en estos siete partidos. No, el objetivo es partido a partido, nunca fue jugar los siete partidos, sí es verdad que ahora que estamos acá, bueno, la verdad que ya los siete partidos lo vamos a jugar y está bueno pero el objetivo siempre fue partido a partido y más viendo lo que fue esta Copa del Mundo que creo que o lo que está yendo porque no ha terminado con equipos que han hecho realmente las cosas muy bien y que han complicado más de uno entonces creo que el objetivo cumplido es ir partido a partido y no pensar en el más allá. Wow, the official training is later today at 6 p.m. Thank you very much. Muchas gracias. A las 6 hoy tendremos una sesión de entrenamiento oficial. Muchas gracias y hasta mañana.